La Subdirección General de Prevención del Delito, por medio del Grupo de Intervención, Rescate y Auxilio al Ciudadano de la Policía Nacional Civil, realiza una serie de actividades para ayudar a los pobladores que han sido afectados por las constantes lluvias y vientos que ha provocado la tormenta ETA en el país. Estas acciones se realizan en los departamentos de Izabal, Petén y en el municipio de Cobán, Altavera Paz, donde los elementos de prevención del delito, junto a personal de comisarías y unidades especializadas, realizan diferentes tareas para dar auxilio a las familias que han tenido que ser evacuadas por inundaciones, deslaves y hundimientos que ha provocado la tormenta ETA. Con estas acciones, Policía Nacional Civil ratifica su compromiso por la vida e integridad física de los guatemaltecos. ¡Gracias!